Atención, buscan al tirador de Balvanera, una investigación que lleva ya un mes, un hombre que está tirando desde un edificio alrededor de la calle por Ascuena y Corrientes, alrededor de estas dos calles, pero está Valeria San Pedro con este caso. Valeria, tenés más información. Sí, Lore, porque en este momento hay un allanamiento, luego de la investigación que vos contabas, que termina dando con esta vivienda. Sí. Esto es Ascuena 490, justo en la esquina de la Valle, propiedad horizontal, donde llegó la policía más temprano, policía comunal, la división sumario y las brigadas de prevención de la comisaría comunal número 3, con la orden de allanamiento de una vivienda que luego de las pericias en el marco de esta investigación se logró determinar una vivienda puntualmente del primer piso. Porque es cierto lo que vos decís, la denuncia de los vecinos tiene que ver con una balacera, por lo menos 10 impactos de bala, pero en un auto. Un ataque específico, puntual, señalado a un auto que estaba estacionado sobre la calle La Valle, donde ahora montamos la guardia periodística, porque es el lugar donde ahora vas a poder ver, se ve el primer piso donde en estos momentos está el personal policial haciendo el allanamiento. Un hombre de unos 45, 48 años, que vive con su familia, en principio con su mujer, y que en principio estamos esperando la confirmación oficial, pero sí estaba en la casa y está ahí, ahí ves, el personal policial haciendo el allanamiento. ¿Cómo dan con la vivienda? Era la persona que tenía aportación y permiso para tener armas. Luego, hay que ver todo el trabajo de balística por el tema de los proyectiles, un gol tren, un auto que estaba estacionado justo enfrente y que termina baleado con esta enorme cantidad de proyectiles. El móvil, las motivaciones, si es un loco que tiró, bueno, en principio el ataque fue muy puntual, muy específico, denunciado, investigado y finalmente ahora el allanamiento por parte de la policía de la ciudad en esa vivienda del primer piso. Sí, ahí lo estamos viendo. Ahí se suma, mirá, ahí se está sumando alguien justo que están enfocando, ¿vale? Creo que son efectivos de la policía de la ciudad, por lo menos por el chaleco celeste, me pareció, o sea que ya lo han logrado identificar. Claro, me pongo en el lugar, ¿vale?, de los vecinos, ¿no?, de noche escuchando disparos y uno dice, ¿de dónde viene?, ¿de qué piso es?, ¿es de una terraza? Mirá, ahí están trabajando en el lugar. El trabajo de la policía científica que también a partir del testimonio de los denunciantes, de la reconstrucción, de la trayectoria de la bala de estos disparos, efectuados, según el parte policial, con varias armas. Habrá que confirmar este dato porque en principio no se sabe si fue una o varias, pero lo cierto es que este hombre sí tiene el permiso de portación. Mediante la investigación se termina dando e identificando esta vivienda y finalmente tempranito llega el operativo policial con las brigadas especiales, con la orden de allanamiento y ahora el trabajo que están haciendo dentro de la vivienda de este hombre. Entendemos en principio si queda, si está en el lugar, como efectivamente parece, debería quedar imputado y por lo pronto demorado. Así que en eso están, porque el operativo se está llevando adelante en estos momentos. Gracias.